Muy buenas, no sé qué está pasando con Rihanna, pero no es muy normal la campaña promocional que está llevando, lo que se está retrasando el trabajo discográfico y quizá algo de... no sé, un poco agridulce esta nueva era está resultando un poco para sus fans, porque la promoción que está usando está sirviendo de mantener un poquito el hype, de crear hype, pero por otro lado recibimos noticias de que el disco no termina de llegar, de que parece ser que no está listo, es decir, como que tenemos... hay una parte del cerebro que nos está diciendo que está todo planeado y por otra parte del cerebro nos está diciendo que está siendo todo un desastre y que va a terminar siendo una catástrofe. Entonces, para mí es perfecto, porque cuando lance el disco sabremos entonces si era un desastre o si finalmente estaba todo planeado y precisamente con eso jugaba Rihanna, con un poquito sorprender. Bueno, vamos a hablar algunos de los detalles y del por qué Entai está siendo tan retrasado. Este es octavo trabajo discográfico. Bueno, uno de los productores de Entai ha hablado, y no solamente eso, sino que ha desvelado alguna de las canciones que van a estar o podrían estar incluidas en el próximo trabajo discográfico. Bueno, aparte de toda esta información que ha dado, revelar información, ha dicho que el disco, el octavo trabajo discográfico de Rihanna, no estaba destinado a llamarse Entai, fue un cambio de última hora y que tenía previsto llamarse Lover, de una manera no tanto escrita, porque era L-O-V-R, ¿no? Como una abreviatura. Además ha dicho que el motivo del retraso del disco de Rihanna es que, bueno, Trapid Scott, con el que se está rumoreando que estaba manteniendo una relación ahora mismo sentimental, está influyendo mucho y de manera negativa en el proceso creativo del disco, ¿no? Bueno, diciendo que a lo mejor las canciones no están a la altura, que pueden darle un giro, hacer nuevas canciones, y con ello decían que es probable que hayan descartado una de las canciones que ha revelado este productor, que se llama Kiss It Better, y parece ser que es una colaboración con The Weeknd, al menos os voy a dejar aquí abajo la canción para que la escuchéis, pero suena una voz muy similar a la de Abel, de The Weeknd, y podría ser una colaboración, ya que, bueno, se rumoreaba que podría tener una colaboración y además se la va a acompañar en la gira, ¿no? Gira que tiene fecha de estreno, pero lo que no tiene fecha de estreno es el disco. Yo comentaba que quizá, como había hecho Janet Jackson, es probable que salga de gira sin disco, no sería una novedad, parece ser que va a ser tendencia en los próximos años a ir de gira. Lo hizo Beyoncé, una gira, y luego sacó un disco y fue incluyendo las canciones del disco, luego fue Janet Jackson y ahora viene Rihanna haciendo un poquito lo mismo, ¿no? Yo auguro que no va a estar el disco listo para la gira, yo lo presiente creo que va a ser así. Otra de las colaboraciones que al parecer se han caído de la lista ha sido la colaboración de Acelia Banks, y precisamente por hacerse la lista, por decir que estaba en M-Type, finalmente han decidido, o al parecer, ya sabes que todo esto siempre está sujeto a cambios, porque siguen trabajando en el disco, siguen buscando el disco perfecto, así es que quizá hoy hayan quitado la colaboración, pero mañana les cuadra la canción, o si incluyan alguna edición de algún país, pero por el momento dicen que esta colaboración se ha caído del tracklist de En-Type, sigue trabajando Rihanna en canciones para el disco, se siguen desvelando habitaciones, ya nos queda la última por desvelar, de hecho la séptima habitación se filtró y la octava está por llegar, que será cuando quizá todos estamos esperando que entendamos todo, quizá sea el desenlace del juego, quizá sea cuando muchos estamos esperando que dé algunas explicaciones, que diga el título, bueno, que diga el título, que diga la fecha de lanzamiento, quizá el tracklist, o como yo pienso que va a ser el próximo single, el primer single de En-Type, el primer single oficial, porque recordemos que quizá estaban jugando con que los anteriores singles eran promocionales y no el primer single oficial, entonces quizá nos sorprenda con el primer single, ya sí, oficial de En-Type, que sea cuando se abra la habitación número 8, que será la próxima semana, y así poder entender todo, esperemos que así sea, esperemos que por fin tengamos algunas informaciones de primera mano, todo gira en torno a rumores, cosas que hablan otros artistas, productores que hablan, pero Rihanna, lo único que sale de su boca es soon, soon y soon, y ya estamos hasta el coño, Rihanna, queremos disco ya, que llevabas un año desde que lanzaste el primer single, que prometiste Rage, y aún sigues trabajando en el disco. Da la impresión de que quizá el proceso creativo haya sido un poco desastroso, porque parece ser que no está contenta con el disco, ¿no? O al menos es la impresión que da, claro, si está cambiando canciones, se está poniendo unas, quitando otras, es porque da la impresión de que el disco no está a la altura, y que no tiene un concepto claro. A mí lo primero que no me gusta es que tenga un título y una portada cuando no tienes un disco terminado, es decir, tienes lo visual, pero no tienes, o sea, no va a representar realmente la portada. Pienso que el título y la portada tienen que venir al final de la obra. Tú has hecho unas canciones, y luego el título tiene que representar las canciones que has hecho, y la portada tiene que representar el disco que has hecho, no al revés, no inspirarte en una portada y un título, y hacer un conjunto de canciones. Eso, yo lo veo como un primer error, como algo que hace augurar que probablemente el nuevo disco de Rihanna quizá no esté tan a la altura como todos estemos esperando. Esperemos que nos aprenda a todos, esperemos que por la próxima habitación ya entendamos todo ya, sea como, ¡Ah! Lo tenía todo planeado, ojalá sea así, yo lo estoy deseando. Y la verdad que los cines que han lanzado hasta ahora a mí me han encantado, y esperemos que sigamos por esta línea. Ya sabéis que para manteneros informados de Rihanna, te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News, porque os trataré de estar informados con todo lo que venga surgiendo acerca de Rihanna, así es que si no lo has hecho, suscríbete. Aquí abajo en la caja de información te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Rihanna, las últimas informaciones que hemos dado aquí en Pop News, acerca de ella, los últimos vídeos. Y también te voy a dejar las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados por Pop News, si no os tenéis que enviar alguna noticia, si queréis enteraros de noticias a última hora, ahí en Twitter os enteraréis, por ejemplo en Twitter, os enteraréis antes que nadie, y para mantener un feedback, ¿no? Ya sabéis que yo ya me despido, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.